DJ GESA Es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España es la mejor Qué bonito es el mar Mediterráneo Su costa brava y la costa del sol La sardana y el pandango me emocionan Porque en sus plazas hay vida y hay calor España siempre ha sido y lo será Eterno paraíso sin igual Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España es la mejor Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España es la mejor España es la mejor Con un cuerpo muy bonito Y muy gracioso en el andar Y unos ojos muy negritos Que asesinan al mirar Un clave de su boquita Que jamás se marchitó Dientesitos de alelíe Julio Romero más re bonita No la pintó Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tu carita de mora Morena Cristiana Te quiero Porque te quiero Como a ninguna que re Que me muero de pena Morena Por tu querer Cuando suena la guitarra Con la prima Y el gordón Van diciendo con su acento Las penitas de un amor Una copla que se aleja Y en la copla un corazón Cuerpecito de una reina Que fue testigo del juramento De una pasión Me ofrecen correr El mundo entero De amores y dinero Y me brindan un caudal A cambio me piden el velero Con más gracia y salero Que cruza por la mar Y es la quilla de azul esmeralda Y es la vela de blanco marfín Mi velero jamás tendrá precio Por eso a la gente Le digo yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero No hay en el mundo dinero Para comprar los quereres Que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Ya laőj No hay en el mundo No hay en el mundo Si comparas con las rosas de tu boca Los corales que se ocultan en el mar Tú verás como las rosas de tus labios Son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a tu pelo con la noche Y a tus ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero Lo mejor en tu español Cántame un vaso doble español Que al oírme se vuelve mi pena Cántame un vaso doble español Pa' que hierva la sangre en mis venas Si tuvieras vida mía Tú canté que bien me suena Cántame un vaso doble español Porque fue amiga de hacer favores Porque fue alegre en su juventud En coplas se vio las flores La flor de Calacayú Una mocita lejos de España Rencor y insania de una mujer Y en buen nombre de aquella magia Yo tengo que defender La flor de Calacayú Si vas a calacayú Si vas a calacayú Calacayú Pregunta por las dolores Que una copla Que una copla la mató De vergüenza y sin sabores De que te lo digo yo El hijo de las dolores Porque fue amiga de hacer favores Porque fue alegre en su juventud En coplas se vio las flores La flor de Calacayú La flor de Calacayú Una mocita lejos de España Rencor y insania de una mujer Y en buen nombre de aquella magia Yo tengo que defender ¡Arta! ¡Arta! ¡Sí, señor! ¡Arta! En un viejo barrio de estipe a Garena De aquellos engrujos que hay en Granal Vivía una mocita de cara morena De pelo a sabache y se abroncea Un palio de flores que era su ventana Donde los mocitos le iban a cantar Pero los amores de aquella sultana Que era tan bonita como de gracia Y una noche silenciosa Sin quererlos escuchó Esta coplita graciosa Sin saber quién la cantó Donde habita la Manola Granada, calle hervida Donde habita la Manola Donde habita la Manola Allí vive quien yo quiero Y en quien pienso en todas horas Y en quien pienso en todas horas Por ser el primero ¡Ay! ¡Ay! Allí vive quien yo quiero Y en quien pienso en todas horas Por ser el primero Por ser el primero ¡Ay! 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 Bella Caracas Bajo tu cielo Tu luna y tu sol Todas las razas Buscan fortuna, ventura y amor Luz es gloriosa Con tu guinalda de cerro a tu rededor Caracas, ciudad hermosa Tú eres bella, Caracas, la cuna del libertador Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no se da por compasión Porque un beso nada más En verdad no sabe andar Si no tiene al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabe andar No es lo mismo besar que ser besado Si no tiene al mismo tiempo el corazón Y por eso el besar y al amar se necesitan Todo, todo, todo Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Si el beso se da con emoción Pintar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso no se da con emoción Porque un beso sin amor no sabe andar Porque un beso sin amor no sabe andar No es lo mismo besar que ser besado Si no tiene al mismo tiempo el corazón Y por eso el beso sin amor no sabe andar Y por eso al besar y al amar se necesitan ¡No, no, 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 no! Bautizar con manzanilla Tienes tu nombre de gloria Naciste pa' bailar ahora y te llaman en Sevilla La guitarra entregadora Tienes la cara bonita porque así lo quiso Dios Igual que la margarita Y ha querido ser muy buena Y entregar el corazón Sevillano soy sevillano Y en la tierra en que nací Del mundo la soberana Por eso en mi tierra gitana La cuna donde nací La cuna donde nací Ay sevillano Ay, 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 ay Bautiza con manzanilla Tienes tu nombre de gloria Naciste pa' bailar ahora y te llaman en Sevilla La guitarra entregadora Tienes la cara bonita porque así lo quiso Dios Igual que la margarita Y ha querido ser muy buena Y entregar el corazón Y entregar el corazón Sevillano soy sevillano Y es la tierra en que nací Del mundo la soberana Por eso en mi tierra gitana La cuna donde nací La cuna donde nací Ay sevillano Ay, 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 ay Nuevo circo, Nuevo circo Viejo circo caracero Porque en el alma del pueblo Siempre es nuevo tu recuerdo El coraje y la temblanza Y el valor de tus toreros El coraje y la temblanza Y el valor de tus toreros Nunca pierdo la esperanza Antes de que yo me vaya De tocar un paso doble En el medio de tu plata Y gritar con todo el alma Nuevos círculos de colores Y gritar con todo el alma Nuevos círculos de colores Ahí van Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín Van bienvenido Y domingé Muchas veces yo he soñado Cuando todo está en silencio Que me he visto de torero Y que me planto en tu ruedo A cantar por soleares Poplas, bandangos y viento A cantar por soleares Poplas, bandangos y viento Porque Caracas me ha dicho En el medio de mis sueños Y la gloria que merece Y la gloria que merece Porque tú eres caraqueño Y la gloria que merece Y la gloria que merece Porque tú eres caraqueño Ahí van Rubito y Serafín Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín San Bienvenida San Bienvenida Y domingí De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solito en mi cuarto A la Virgencita le cuento mis buenas Y de corazón le pido Que la hembra que me quiera Mientras en el mundo viva No me sé la traición en general Y mi Virgencita Y mi Virgencita Como esta gitana Hará que me quiera Hará que me quiera Esa se brillará Más eluno Ya sé la traición Más eluno Estoy mirando a sus ojos Que son dos luceros clavados en los míos Y el sembra que por su hechulán y por su carita me pita el sentrillo Madrecita de mi alma, si yo tuviera la suerte Que una hembra tan chitada se decidiera a quererme Y si lo consigo, y si lo consigo, le prendo una vela A mi virgencita, a mi virgencita de la mar Fue una mañana de un día soleado Fue al despertar que la encontré a mi lado Sus cuerdas de plata y un lazo encarnado El mejor regalo que yo había soñado No pude saber de dónde había llegado Tantas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa Causa un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche Y aquella que acompaña a las hermenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Fue una mañana de un día soleado Fue una mañana de un día soleado No pude saber de dónde había llegado No pude saber de dónde había llegado Cuántas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa Causa un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez una guitarra de medianoche Y aquella que acompaña a las hermenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Unieron para siempre sus corazones Guitarra española Hoy canto por ti Yo tengo las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Puesto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy poqueta Soy muy poqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos Todos, todos los domingos Tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes Ofrecen sus trucos Hay de las mujeres Hay de las mujeres Todos, todos, todos los domingos Todos, todos los domingos Tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes Y los toreros valientes Ofrecen sus trucos Hay de las mujeres Todos, todos los domingos Tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes Ofrecen sus trucos Hay de las mujeres Yola Yola Yola